Oye, buenas tardes ¡De bárbaros! Fue en una esquina donde le encontré Desde el momento y usted que por siempre en la pared Fue en una esquina donde le encontré Desde el momento y usted que por siempre en la pared ¡Eh! ¡Se lo vamos, vamos! ¡Bárbara! Fue en una esquina donde le encontré Desde el momento y usted que por siempre en la pared Puedo esquinar lo que encontré En este momento y usted que por siempre No hay más, no hay más No hay más Fue en una esquina donde le encontré En este momento y usted que por siempre la ve Fue en una esquina donde le encontré En este momento y usted que por siempre la ve ¡Te quiero mucho, chiquitita! ¡Oye! ¡No hay más, no hay más, no hay más, no hay más A mí no veo en la esquina, chiquita, y no veo en la esquina Dale, 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 dale ¡Ahí en la esquina la veo! ¡Qué bárbaro! Fue en una esquina donde le encontré En este momento y usted que por siempre la ve Fue en una esquina donde le encontré En este momento y usted que por siempre la ve ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!